¿Qué tal, invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video, muchachos, ¿cómo están? En día, ¿qué día soy? Día, día lunes, en día lunes, amigos míos. ¿Cómo pasaron su fin de semana? ¿Cómo la estuvieron disfrutando? Mucho de Ispora. ¿Volvieron las ligas? ¿Volvió el competitivo? ¿Y volvió el trabajo duro para Tito Lastpick? Así que, feliz de acompañarlos hoy acá. Se está jugando, en el momento en que estoy grabando este video, se está jugando Lek, ya mañana, mañana ya empieza la LLN nuevamente, comienzan los partidos de Tewer, y no hemos parado, amigos míos, y también no se han detenido las noticias, y tenemos que comenzar con lo que nos gusta, con la tradición, con la funa del fin de semana, porque funaron a Feviven, amigos míos. Causó polémica en el mundillo como del solo que hubo Europa, en el mundo del competitivo en general, porque al parecer Feviven tiene un comportamiento muy arraigado hace ya varios, varios años, que él viene jugando a SoloQ. Nadie ha hablado mal de él como profesional, como pro player, pero como jugador de SoloQ, al parecer, sí deja mucho que desear. Y todo esto pasó en un streaming, donde su junglero decidió no darle el azul, ya que Feviven estaba perdiendo el 1 vs 1, iba a 0-2, y el jungla determinó que si se lo daba, evidentemente lo iba a terminar perdiendo y va a quedar por el mid enemigo. Por lo cual, se queda él con el azul, Feviven evidentemente lo quiere, y en el momento, en el momento en el cual no consigue el buff, el buff decide, escuchen bien, decide gastar la definitiva de Oriana, es decir, grifear un poquito. Ahora bien, las cosas para mí escalaron demasiado, porque ya está bien que le salga como si la crítica, porque es un comportamiento que no está bien, él además si es pro play, le pagan por jugar el jueguito, entonces tiene que dar un ejemplo mejor. Ahora el tema es que el muchacho que lo estaba funando, estaba pidiendo que lo echaran incluso de SK Gaming, equipo donde juega Feviven, entonces no sé, creo que se fue un poco más al extremo, y creo que es la opinión generalizada de toda la gente, que es un comportamiento negativo, es un comportamiento que él tiene que mejorar, pero tampoco parece necesario tener que cortarle la carrera al muchacho por una cosa de lo que pasó en un azul. Para mí, yo coincido con eso, no me parece tan tan grave, ahora bien, hay otros que por otro lado, y especialmente jugadores de lo alto, que dicen que si fuera esta ocasión, está bien, pero el tema es que este es un comportamiento sistemático con el paso de los años que ha tenido Feviven en sus partidas clasificatorias, y que por esa razón debería ser descartado. Ahora bien, eso ya me parece más serio, eso me parece más grave, pero también hay que comprobarlo. Acusaciones graves necesitan pruebas mucho más contundentes. Así que, ¿qué opinan de la pequeña funa de Feviven? Una funita, una funita. Ni comparada con las funas que tuvimos otros días, ni comparada. La audiencia de la LCS, amigo mío, está en caída libre, eso nos cuenta la gente de Código eSport, donde recapitularon las vistas que tuvo el inicio, la primera semana de la LCS de este año con el año pasado, y las vistas cayeron un 12,6%, cosa que honestamente debo señalar, sí, bajaron las vistas un 10%, más de un 10%, puede sonar grave, pero para todo lo que se especuló de la LCS, me parece que no es nada, me parece que la LCS salió ganando, porque le cambiaron el horario, le pusieron un horario malo, en un fin de semana del cual la gente no está acostumbrada, se quejaron todos los fans de la LCS, la pausa competitiva se estuvieron quejando todos los días de que el horario iba malo, que los días no les gustaban, etc., etc., de que estaban privilegiando la LCS, se quejaron tanto que solamente perder un 12% de audiencia no parece tan negativo. Ojo, eso sí, también hay que reconocer, es el fin de semana de apertura. Generalmente las aperturas tienen más vistas que el resto de los splits, porque es la novedad. También hay que señalar que estos, se cargaron estos números también con el retorno de Doublelift, con el retorno de Pierksen, con la llegada de Piozzi, que llamaron mucho la atención del CS. Ahora, cuando ya vaya pasando ese boom, los números deberían caer aún más. Pero para mí, la clave va a estar a mitad de temporada, hasta qué fondo va a tocar la LCS, para ver si ya se puede considerar una Dead Liga o no. Hasta ahora no. Por su parte, y esto en resumidas cuentas, hablando de los números de la LLA, muy, muy positivos. Estuve viendo gráficos, creo que de un periodista, que si los encuentro se los voy a dejar en pantalla, que señalaba que se aumentaron en relación al año pasado. Ojo que, también insisto yo, propiciado por el efecto José de Odo y la novedad del BO3, hay que esperar a mitad del split, donde para mí se ven los números reales de cómo va la Liga. Riot Games, amigos míos, intenta sanar sus heridas del hackeo y comienza a desarrollar sistemas para acabar con las cuentas bots. Si alguna vez tú subiste una cuenta de nivel 1 a nivel 30, te habrá tocado en alguna partida infelices que solamente te siguen caminaban, comportamientos súper extraños. Evidentemente bots jugando con personajes para levelear esas cuentas y después venderlas en eBay o en cualquier otro mercado. Así se han fundado empresas, ya han creado imperios hace cuántos, 5, 7 años. Hablamos en este canal de Kill Taiwan, es un tipo que farmeaba como toro y que finalmente tenía todo un sistema de trolear partidas para poder subirlas de nivel y de esa manera venderlas en diferentes servidores. Era una absoluta locura. Lo bueno es que Riot Games finalmente se está poniendo la 10 y está atacando a estos bots. Y señalan que en el corto plazo ya debería verse una cantidad mínima y cuando se vean ser detectados y eliminados del juego. Guma Yossi explica el porqué y las razones de el Kaitlin y o la Kalista Support. Ustedes saben que Chihuan viene en un fin de semana, en unas semanas ya, bastante sólido en el Sikai. No lo han podido parar. Viene impicto el equipo. Dieron cuenta de Damwon Kia, otro equipo durísimo que se veía venir, pero no, están simplemente intratables, no paran y al parecer la clave estaría en su botlane. Guma Yossi contó a través de una entrevista al portal Inven Global que el hecho de que sean los únicos equipos de toda la LCK que tenían bien preparada la Kaitlin y Kalista Support le está dando una ventaja enorme en el draft. Finalmente estos picks lo que hacen es abrir el abanico de composiciones y el abanico de formas que tiene Chihuan para llegar a la victoria y todavía el resto de los equipos no están pudiendo responder. Creo, creo que Beryl ya es uno de los que está comenzando a ponerse a tono porque señalan de que si nadie se pone al día con estos dos picks evidentemente van a sacar mucha ventaja en la fase regular o por lo menos hasta que Riot Games nerfee estas estrategias. Ojo, nerfearon a la Yuumi así que los soportes van a tener que sacar a jugar este tipo de picks más pronto que tarde. La Yuumi está nerfedísima probablemente no la veamos en el competitivo por un buen rato Riot Games se aburrió del meta de Yuumi y evidentemente quieren ver cosas nuevas como la Kaitlin o la Kalista Soporte ¿Qué fin de semana tuvo Isur? O sea, yo les conté la novedad, la primicia pero no pude profundizar más respecto al tema porque justo el día en el cual pasó toda esta noticia estaba invitado a un talk show que organizó Honguito Senpai a través de Facebook ahí estuvo hablando con los muchachos y mientras pasaba todo ocurrió esta noticia la de que Gryl se fue del equipo el por qué se fue Gryl del equipo el a dónde irá Gryl del equipo los errores que asume Gryl tras su salida y también qué jungla llegó al equipo de Isurus yo evidentemente le resumiré la historia y también les daré mi opinión como ustedes saben comunicado de Isurus se va a Gryl del equipo por comportamientos antideportivos que ellos no van a tolerar ¿Qué pasó? lo reconoce Gryl en un livestream que hizo de Twitch señaló que tuvo un mal comportamiento se frustró porque siente que con el equipo no va a ganar que no es la persona adecuada para poder jugar con estos rookies y evidentemente la frustración que él no supo manejar esa frustración él es una persona muy competitiva y yo la verdad agradezco la madurez para reconocer el error Gryl fue súper maduro al señalar yo me equivoqué la culpa es mía mi familia está bien no, eso es otra historia pero bueno la cosa es que él asumió las responsabilidades de la salida y evidentemente también dejó en claro que tiene cosas que mejorar pero que también hay cosas que su forma de ser la competitividad es parte de su esencia y a él le incomoda mucho y lo explicaba así tal cual no poder meter las manos en la partida sentir que no podía meter las manos en la partida era algo muy 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 molesto para él textualmente ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que señaló? no se sabe pero sí se sabe que fue muy crítico con Uki y con Kaze después de la segunda partida y eso eso termina gatillando su salida del equipo ahora bien rápidamente Isurus durante el mismo día señala que ya tienen fichado a Seize el ex jungla de Xten proveniente de Corea estaba sin equipo yo pensé que Seize no quería competir esta temporada pero finalmente Isurus consigue traerlo cosas claras para mí Grel es mucho mejor jungla que Seize no tengo ni la menor duda creo que Isurus está creando una tormenta perfecta que lo bueno es que tiene una sella para poder apagarla en el clausura pero yo no sé si Seize sea el indicado para jugar en torno a Kaze y en torno a Pan Dulce porque por las diferencias idiomáticas pero bueno es la apuesta que está haciendo Isurus yo hubiese apostado por un jungla latinoamericano con un tipo con más experiencia quizás con menos presencia actual pero con alguien que quizás le podía haber dado esa mentoría a estos dos jugadores bueno van por Seize para mí pierden en el intercambio pero es la decisión que toma la gente de Isurus ahora ¿a dónde va Grel? todo indica que Grel partiría a Brasil eso es lo que quiere también yo creo Isurus Isurus no quiere ceder como le pasó a All Knights en su momento ceder a un jungla como Grel a un equipo que le va a estar compitiendo porque recuerden All Knights entrega a Grel a Estral y Estral llega a la final o sea no quiere que le pase lo mismo a Isurus y por eso ya al parecer tendría ofertas desde Brasil lo que me parece un hitazo poder volver a tener un jugador latinoamericano en la competencia de la civilol ahora este fin de semana volverá a jugar Isurus perdón este fin de semana este martes y miércoles volverá a jugar Isurus ya con 6 en la titular y yo honestamente creo que no se vislumbra un futuro muy esplendor para el equipo de todas formas Isurus es una organización grande es una organización con el suficiente respaldo para poder sobrellevar todo este periodo y intentar mejorar de cara al clausura así que esa es toda la información esas son todas las noticias amigos míos espero que este video les haya gustado si es así dejen su grande suscríbete y like como siempre yo soy Last Vic y nos vemos hasta la próxima bye bye